Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más de GTA V Y chicos, estamos con un tuneo que, bueno, pues... He visto por Twitter que me habéis dicho Oye, tunea la Fagio A mí es la que más me ha gustado de todos De todas Y yo he dicho... Pero que de especial tiene esto Pero bueno, oye, yo voy a hacerlo, ¿vale? O sea, he de reconocer que estaba grabando el tuneo de la Fagio Sport ¿Vale? De la... sí, de la Fagio Sport ¿Qué hay? Vale, pues... ¿Veis? Esto no es, ¿no? No, eso no es Pues... Por ahí en algún sitio de esta zona Estaba lo que... Bueno, mejor dicho ¿Veis esto? Este fuego de ahí Vale, pues esa era la Fagio Sport ¿Vale? Vosotros diréis ¿Qué le has hecho a la Fagio Sport? Bueno, pues la Fagio Sport le he mandado lo que viene siendo A Cancún No Más lejos que está Wisconsin No, pues... Más lejos aún La he mandado ¿Por qué diréis? Porque es que no tiene nada para tunear Nada de nada O sea, la Fagio Sport Es que es el... Puto peor tuneo que se podía hacer Así que bueno Espero Espero que no me pase con... Con esta lo mismo De todas formas os digo Que... Si veis este vídeo Es porque evidentemente Ha habido algo guay, ¿no? Pero... Ya de primeras Yo lo estoy grabando Por si acaso, ¿no? Para que siempre me gustan Las reacciones así De primeras, ¿no? No entrar ya sabiendo lo que hay Pero... Yo de momento Veo todo lo mismo Así que bueno Vamos a empezar con el blindaje A tope Frenos a tope Carrocería No he dicho nada No he dicho nada Porque esto, la otra No lo tenía Al menos No me ha parecido verlo Ahora seguramente Si que no tenía Pero por si acaso Lo miraré después Pero creo que no lo tenía Por eso la he reventado Pero esta tiene un montón de cosas Chaval Pero un montón, tío O sea Parabrisas Parabrisas Esta moto Pero si no tiene ni cristal No te quieres poner parabrisas Pero a ver Vamos a empezar por partes A ver Respaldos Vale Sencillo Joder Sencillo Si que sencillo Si, si, si Madre mía Simple Vintage Vale Respaldo alto estriado Tenemos un respaldo alto estriado Vintage También Luego tenemos un portaequipajes Con asideros Incluidos Luego también tenemos Un portarruedas Y asideros Dime quién en su sano Su juicio Se va a sentar Con la rueda ahí detrás O sea Es como si yo pusiera una rueda Aquí en mi silla Es que no, 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 no No tiene sentido Pero oye Tiene muchas opciones De momento esta moto Me está gustando Ya solo por eso Me está gustando Ahora ¿Cuál es el adecuado Para ponerle En la rueda? Que se jode el de atrás A mí me da igual Yo voy a ir cómodo Vale Guardabarros Delantero Tenemos guardabarros Coloro secundario Tenemos guardabarros Estria Cromada Y tenemos unos guardabarros Cromados Muy bonitos ¿Cuál es el adecuado Para esta moto? Pues... A decir verdad Creo que el de Estria Estria Cromada Vale Faros Vale De momento Oye la cosa va bien A ver Faros pequeños gemelos Gemelos grandes Gemelos amarillos Gemelos rojos Gemelos azules No, no hay Gemelos amarillos Bueno Faros cuadruples Eh... Sencillos Vale O sea Aparte de eso Hola, hola, hola ¿Para qué quiero otro retrovisor? ¿Para qué quiero otro retrovisor? Vale Faros cuadruples sofisticados En serio, tío Pero si esto no tiene sentido ¿Para qué quiero tanto faro? Si es una puta moto hecha polvo Faros model de principiante No, venga No, si al final va a aparecer Va a aparecer la feria esto, chaval Faros de adulto ¡Hostia puta! ¡Vadios! ¡Dios! Oye, escúchame ¿Todo eso encendido como queda? Porque no tengo ni puta idea Faros mod extremo Espérate Espérate que aún va más A ver ¡Dios! Chaval Y super mod ¡Venga! ¡Hola! ¡Venga! ¡Vamos! Fiesta, chaval Pero esto qué cojones, eh Lleva hasta claxons y todo, tío Pero qué cojones de foto es esta, tío O sea ¿Qué se ha fumado la gente de Rockstar Para hacer esta foto, tío? ¿Lo estáis viendo? ¡Oh! Yo estoy flipando Vale Tengo que elegir entre algo, ¿no? Pues, hombre Si tengo que elegir entre algo Faros super mod Ultra HD Un link no Un link no fake Mega De todo ¡Joder, chaval! Vale Asientos Eh Tenemos Sillin de piel vintage Tenemos sillin de piel estriada Tenemos de piel estriado vintage De piel de leopardo Que yo no sé dónde está el leopardo Pero vale Eh De tigre Tampoco lo veo No sé si es que mi culo lo tapará o algo O de cebra Pues de cebra Venga, va Vamos a ir a lo más sortera O sea, esta puede ser la moto más sortera De todo GTA V Ya solamente con eso ya Ya me ha ganado esta moto, eh Ya entiendo ahora por qué la gente decía No, si es que esta moto es muy tal No sé qué No, no Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Retrovisores Venga, va Tengo ahí retrovisores para cambiar A ver, ¿qué hay? Portaequipajes Básico Vale ¿De dónde está? Porque yo no lo veo Vale Barra antichoques clásica A ver A ver si es algo que cambia ahí Y si cambia es tan mínimo Ah, vale, vale, vale Joder, chaval De eso a nada, ¿vale? Barras antichoques clásicas Vale Tengo portaequipajes Antichoques Espejos estrechos No me jodas Que me va a poner 20 millones de espejos, tío Tiene toda la pinta Bueno O cuatro Por lo menos A ver, tenemos esto también ¡Hala! Venga, fiesta, chaval Vale Montones de A ver Montones de espejos Pero, ¿qué cojones es esto? A ver ¿Cuántas personas van a ir en esta moto? ¿Yo para qué tengo Necesito tanto espejo? O sea Para no me pongas espejos Ponme una puta cámara detrás ¿Vale? Que grabe en 360 Me pones una buena pantalla delante Y ya está ¿Para qué quiero ir con eso, tío? Más espejos todavía Espérate que Vale, mira Espérate que ya he visto el último Vale Vale Vamos 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 a Vamos a ver esta A ver Más espejos todavía Chicos Venga ya La última A ver, espérate Es que la última No la quiero ver aún ¿Vale? Quiero Quiero darme la vuelta Y que la veáis vosotros antes Que se llama Muro de espejos Supermod Me da miedo eso a mí ¡Allá va! A ver ¡Hostia puta! Pero tío ¿Cómo puede tener? ¡Dios! Pero esto ¿Qué cojones es? O sea ¿Pero qué cojones es? Tiene un escudo De espejos Y de faros Ya está O sea Qué pedazo de... Ahora entiendo Ahora entiendo Uno de los comentarios Que vi que me decía Es el tuneo que más me había gustado Y yo digo No sé Tendrá algo bonito O algo especial Pero no me imaginaba esto Chaval Madre mía Ya está Es mi moto estrella A partir de ahora O sea Esta es la moto de Stratos Fin Adjudicado A ver Porta equipajes básico Espérate que aún Como me empiece a llenar Porta equipajes Básico Salida nocturna O otra rueda No Salida nocturna Ya tengo la rueda delante Para que quiera otra detrás Joder Ni que se me fueran a pinchar las dos Antenas traseras No Por favor Dime que no hay 20 millones de antenas Que si no Hostia puta Hostia chaval La antena ¿Dónde llega? Tío Que no la veo No la veo Vale Tenemos Antena trasera Derecha Luego tenemos doble Por si se nos va un poco la señal Luego tenemos izquierda central Izquierda tal Y la dual central Eh Yo las voy a poner detrás Si Ahí Custodiándome la maleta Dios Pero en serio Que mierda de moto es esta Tío Cubierta de paso de rueda A ver Cromado Del color de secundario O del color Vamos a aplicarle ahí un poco de cambio Antenas delanteras Espérate Espérate Que si no Nos hemos quedado contentos Con la antena Faros guardabarros Ah que Más faros Más No Es que claro Hay pocos Hay pocos No se notan Antena Vale En serio Tío Que cojones de foto es esta Tío Parabrisas O sea Tenéis que petar a lais Este vídeo Tío Solamente por esta foto Tío Es que no me voy a creer A ver Parabrisas Espérate Yo lo que yo sé Es donde Vas a meter los parabrisas Ah vale Que me pone un cristalito Verde encima Vale Parabrisas Vale Le llaman parabrisas Claro lo otro es limpia parabrisas Es que también Yo lo conozco por parabrisas Pero bueno Vale lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Podemos ponerlo de colorín Ah vale Medio verde Vale Venga Una pokeball Vale Una pokeball Ya está Mira color de pokeball Vale Pues se va a quedar creo El medio rojo Color medio pokeball Ah vale Esta que es una Pokeball más grande Vale Completo verde Rojo Vale Lo podemos poner Yo lo voy a poner Color pokeball Ahí está Color pokeball Como por cierto Que me compré el otro día Un Pikachu cabreado Mira que guapo está Pikachu cabreado Me mola un montón chaval Lo tengo ahí Ya está todo guapo Vale A ver Tenemos más Ya hemos puesto eso Ya ha llenado todo El cupo de cosas No se le pueden poner más cosas Pues Lo voy a pintar De color de pokeball Mi coche Mi moto Mejor dicho A ver Ajustes del motor Vale Nivel de Q4 No si necesitas potencia Para mover todo esto Bomba No por favor Claxon Un claxon Este mismo Le queda bien Esto a todo Le queda Faros de seno Si si Por favor Ah espérate Faros de seno Y solo Y los otros que pasa No se encienden Están de pega O como está la cosa Cubierta Espérate Espérate Oh mira Vale Grandera Gran Bretaña Vale Gran Bretaña Mola Ajá Interesante Pero si es que no se ve La pobre bandera Es Que pone Escapa Escarapela Mod Vale Que es como una especie De diana rara Luego tenemos esta Que es muy Italiana Cemental Italiano Cemental Italiano Se les ha ido la pizza Con esta Moco La dolce vita Viaje chungo Viaje chungo Pero mola Pero mola Hay que recordar que mola Viaje chungo Pero mola Banderas Salpicada La clásica La clásica En el empórculo Imperio Desteñido Que pone esto Unión ya Olvidada Oxidada No olvidada Oxidada Escaparaga oxidada Sueños olvidados Oh Que melancólico Te me estás poniendo Con el tureo Tú Vale Pues yo creo que Se va a quedar La de viaje chungo Que mola Viaje chungo Mola Le voy a poner Vale Perfecto Tenemos A ver Matrícula Nada Matrícula Nada Pintura Espérate A ver El emblema de Cruz Se va a ver En algún sitio Ah pues si que se ve Vale El color principal A ver Que hacemos Con el color principal Que cambia Mejor dicho Porque con todo ese abanico De colores No creo que cambie Gran cosa Se enacara algo Solamente Parece como un pequeño Enacarado así Leve Y sutil Iba a pintarlo De color Pokeball Pero al final Como veis Se han cambiado Los planes Se los han cambiado Pero recordad Que iba a ponerle El color Pokeball Es que este Me mola Tío El color Aunque Es que no se Tío Es que no se Aquí yo tengo la duda Porque es que también Me gusta la unión Jack También me ha gustado La unión No más bien Que eso no La de Gran Bretaña Mola Me ha gustado También Esta también Me ha molado Pero no se Te doy a mis dudas Pero es que Es que esta Mola mucho Tío Mola mucho Lo único que si que vamos a hacer Una cosa Es la siguiente Vale Ya que hemos puesto El parabrisas Así Vamos a ponerlo De un color Diferente ¿No? Un azul Le quedaría mejor O lo dejamos rojo Lo dejamos rojo A tomar por saco Esto va a ser Un festival de colores Mira que antes he tuneado Una moto Que pensé que era un arcoiris Pero Creedme que no No estaba al tanto Yo de esto De esta moto Concretamente A ver Que color le podemos poner A esta Es que no tengo ni idea Tío De que color ponerle Es que más o menos Casi todas se quedan Sin color Ya está A tomar por saco Color secundario A ver El secundario Que cambia Ah bueno 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 Ahora ya se me pone El asiento De cebra Vale 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 Ahora si que lo veo Antes no Porque se ve que estaba Pintado de negro Ya tío Yo digo Que raro que no lo vea Color cebra Vale pues Hombre Las cebras Hasta donde yo entiendo Suelen ser Blancas y negras Pero es que quedan Muy putre Lo vamos a pintar Es que de morado Morado shafted Morado shafted No Morado chillón O sea que narices Es la moto más cutre De GTA V Pues que sea más cutre Aún Ahí está Perfecto Vende Transmisión de carreras Por favor Ponle caballos a esto Porque esto no se va a poder Ni mover de la calle Tipo de rueda Espérate Que aún le podemos cambiar Las llantas y todo A ver Que llanta le ponemos a esto A ver Unas llantas No se que llantas Hay unas cuantas Las suriken Ya las he utilizado Eh O le dejo la cutre Que viene No Tampoco vamos a ser Tan 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 Sumamente cutre Dentro de lo que ya Estamos siendo muy cutre Por lo menos Vamos a ponerle Unas llantitas Raras De cojones O sea Es un tuneo más feo Que he hecho Pero feo con ganas Pero a la vez guapo Vale Es un tuneo raro Pero guapo Simple fix Vale Esas vamos a poner Rueda trasera Llantas de serie Eh ¿Dónde están las simple fix? Igual me las he pasado o algo Ah no Están aquí Simple fix Perfecto Vale Ya tienes ahí tus llantas Color de llantas Vamos a ponerlas Pues que narices Moradas también Ya está Neumáticos Diseño del neumático Personalizado Mejoras Antibalas Humo del neumático Rosa Ya está Para O sea Es que ya Si es que no puede ser Más cutre Por Dios Pero esto se mueve Míralo Si es que no se puede ni mover Si es que necesito Equilibrio y todo O sea Necesito Mira, mira, mira Mi personaje ahora mismo Se le rompe la pierna Está aguantando una De peso ¿En serio? ¿En serio esto es una moto? ¿En serio esto? A ver, a ver Espérate los faros Quiero ver los faros Y no se encienden Tío Que son de pega No me jodas De verdad, tío Que cojones de mozos Esto, por favor Yo estoy flipando O sea Lo entiendo Ahora sí que doy fe De que es el Tureo más guapo De GTA V En cuanto a Lo raro Y jodidamente Raro que es Así que, chicos Vamos a quedarnos Yo y mi super épica Moto O sea, porque sí Porque es muy épica Mi moto Sí, es muy épica Es... Va Es un... Madre mía Qué pedazo de... Qué pedazo de moto Yo creo que es el sueño Ahora mismo de todos, eh Todos ahora mismo Querríais tener una como esta Lo sé Lo sé No hace falta que lo lleguéis Así que, chicos Vamos a dejar por aquí El tuneo de esta moto Esperando que os haya gustado Ya sabéis que si es así Reventad el botón de like Porque la verdad que está muy guapo Hay que recordar que está muy guapo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludito muy, muy grande Y adiós